¿Qué es la libertad de expresión y cómo la libertad de expresión tiene que ver con la democracia? Y eso, yo por lo menos tengo una trayectoria de haber crecido en un país que era democrático. Yo nací en los años 70, crecí en una Venezuela que en ese momento estaba desarrollándose económicamente, pero también democráticamente. Y ese es el país en donde yo crecí, en donde se hablaba de democracia, pero como algo que estaba allí, como el oxígeno. Que sabemos que está allí, respiramos el oxígeno, pero no lo percibimos. Todos los días no hablamos del oxígeno, cada respiro que tomamos no apreciamos que estamos respirando oxígeno y por eso estamos vivos. Bueno, y la libertad es algo parecido, y esto a mí me... el trayecto que tuve en la cárcel lo aprendí a apreciar de esa manera. La libertad, la democracia, que son conceptos que en una democracia que funciona, en un país democrático, con Estado de Derecho, con libertad de expresión, la democracia y la libertad, pareciera que simplemente están allí y que no habría que hacer mucho para que se mantengan. Y no hay una conciencia clara de la fragilidad de lo que son nuestras libertades. Yo aprendí el valor supremo de lo que es la libertad, no estando en libertad. Yo aprendí lo que es la libertad, estando en una celda de dos metros por dos metros, con un candado del tamaño de un ladrillo, en el que yo no podía salir, de la celda de la que no salí durante muchos meses. Y allí, por la carencia de la libertad, es que aprendí lo que era la libertad. Y eso ha pasado con muchos derechos en Venezuela. Los invito a cuidar la libertad de expresión. Yo sé que ustedes viven y su trabajo se trata de esto, pero yo quiero decirles que le tengo un gran aprecio a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la prensa crítica, a la prensa de investigación, que no lo tenemos en nuestro país. Y al no tenerlo en nuestro país hoy, estamos viendo cómo una de las grandes dificultades que tenemos, y que es uno de los pilares que sostiene la dictadura, es precisamente la necesidad de poder comunicar. Hoy esto que estamos haciendo aquí en Madrid no lo podemos hacer en Venezuela. ¿Cómo fue que Venezuela pasó de ser un país próspero al país más pobre de América Latina? ¿Cómo fue que Venezuela pasó de ser un país con recursos naturales abundantes, con la posibilidad, con el potencial, como dice Aristóteles, la semilla es un árbol en potencia? Bueno, Venezuela tiene el potencial, por los recursos que nosotros tenemos, de ser un país próspero, pero no lo somos. Venezuela somos un país pobre, casi tan pobre como Haití, hoy en América Latina, con dos tercios de la población en una situación de desnutrición, con el 85% de la población en situación de extrema pobreza, con los hospitales totales y absolutamente colapsados. Hablar de Venezuela, del aplacamiento de la curva por el COVID, es un sinsentido, porque es que no hay curva que aplacar, porque no hay un sistema de salud que pueda recibir a la población y la población que sí se está infectando, se está muriendo en sus casas, se está muriendo en las calles y no está recibiendo ningún tipo de atención. Quiero relatarle a ustedes nuestra más firme convicción de la necesidad del cambio que debe ocurrir en Venezuela. ¿Y qué significa esto? Significa que hay que salir de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, como lo dije anteriormente, es un dictador criminal, asesino, ya certificado, por decirlo así, por la ONU, que ha planteado de una manera muy cruda en el informe de la comisionada Michelle Bachelet, pero también recientemente en el Fact Finding Mission, que emitió un informe muy preciso sobre la represión a la disidencia por parte de la dictadura de Maduro, en donde se habla de detenciones arbitrarias, de represión, de violaciones, de asesinatos, todo ello a sectores particulares de la disidencia en Venezuela, que Maduro lo asume como enemigo. Y cuando digo sectores particulares, me refiero a que todos los sectores están afectados. Han habido presos, perseguidos, muertos políticos, pero también han habido periodistas detenidos, también han habido periodistas torturados, también han habido empresarios, también han habido campesinos, también han habido militares, también han habido policías, también han habido doctores, médicos, enfermeros, porque algo que quizás no se entiende de una sociedad libre, y que yo lo puedo entender hoy solo por la experiencia que hemos vivido, es posible controlar una sociedad de millones con una represión selectiva.